¡Amergencia! ¡Todo de emergencia! Doctor, prepárate a recibir pacientes en estado de gravedad. ¡Rápido, por aquí! ¡Abrón paso, emergencia! Signos vitales. Cada vez más débiles. Los niveles de monóxido están altísimos. Aumenten el flujo de oxígeno. ¿Qué dicen las imágenes? Las principales arterias están contaminadas. Si mueren, nos morimos todos con ella. Necesita transfusión. Esta es una de las causas de la enfermedad. Hemos hecho todo lo posible. Ahora la salud del paciente queda en manos de la juventud. ¡El paciente responde! ¡Lo hemos salvado! ¡Señoras y señores! ¡Démosle la bienvenida a los cirujanos de premio Juventud! ¡R.B.T.! 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 ¡R.B.T! ¡R.B.T.! ¡R.B.T. ¡R.B.T.! 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 ¡R.B.T! 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 ¿Ustedes sabían que los corales son una de las especies más afectadas en el calentamiento global? Pueden morir con un simple cambio de 1 o 2 grados en la temperatura del mar Algunos científicos predicen que para el año 2030 el 50% de los corales podrán llegar a desaparecer, imagínense Y eso sería una catástrofe ya que ellos son nuestra mejor barrera contra maremotos y temporales A ver, si ellos nos protegen, ¿por qué nosotros no nos protegemos a ellos? La conciencia la tenemos que poner nosotros los jóvenes Claro, los jóvenes como tú, como yo y como nuestros siguientes invitados que son Tony Andradez y Miguelito Como ven amigos, hoy estamos celebrando la belleza y la naturaleza de nuestro planeta Un planeta por el que yo creo que todos deberíamos trabajar juntos para cuidarlo siempre Es más, les voy a dar un tip, bueno no, varios tips Les voy a decir donde pueden encontrar muchos tips Entren a Univision.com, Uniclave, Premios Juventud Ahí encontrarán el Green Corner, con consejos para vivir una vida más verde Lo que nos llevará a nuestro siguiente artista, él es un hombre que canta increíble, que está guapísimo, que es súper talentoso Y que además sabe perfecto que cuando hay que luchar por algo tan bello como el amor, nunca hay que darse por vencido Presentando por primera vez en televisión su más reciente éxito, No me doy por vencido ¡Luis Ponzi! Juventud es para... Buenísimo, a ver quién es, quién es A ver, a ver, échale energía, échale ganas A ver, el ganador es... Muchísimas gracias por darnos tanto cariño Por cuidar no sólo el planeta, sino cuidar también el corazón rebelde ¡Los llevamos en el alma! ¡Gracias! Amigos, ahí les van unos consejos para no desperdiciar su vida Miren, en el baño, cuando se estén enjabonando, que le cierren a la llave, en lo que se lavan las manos, en lo que se lavan los dientes Y saben, creo que también es muy importante estudiar, dulce o no, prepararse Y también, nunca pierdan la oportunidad de demostrar todos sus sentimientos ¡Yo también los quiero! ¿Ves qué bonito se siente que te digan que te quieren? No, y no solamente que te lo digan, sino también... Bueno, yo digo que te lo demuestren con flores, o con chocolates, con mensajitos de texto A ver, cuéntanos, a ti cómo te gusta que te digan que te quieren Uy, pues de muchas formas, pero... Pero eso sí, me lo tienen que decir muchas veces, seguidito, y con muchísima pasión Cómo lo hace nuestro siguiente artista ¡Plex! ¡Venga! Señora Y el ganador Y el ganador es porque nos van a votar Inalcanzable ¡Inalcanzable! Muchas gracias, gracias a todos Gracias por haber votado, gracias por seguir apoyándonos Y definitivamente, gracias al público, gracias a Latinoamérica Y gracias a la música latina, estamos aquí, gracias Y no se pierdan, volverte a ver el 25 de diciembre ¡Bien! ¡Gracias! ¡Bien! ¿Qué onda chicos? Pues bueno, tenemos un anuncio demasiado importante que hacerles Se trata de la reaparición de un virus muy contagioso que afecta a todos los jóvenes Apareció por primera vez en una isla del Caribe en los años 80's Y se esparció rápidamente por Centro, Sudamérica y el resto del mundo En los últimos años, parecía que esta enfermedad ya había desaparecido Y estamos completamente seguros de que hoy, absolutamente todos, vamos a quedar infectados de... Menuditis ¡Gracias! ¡La energía se siente impresionante aquí arriba! ¿Y qué tal ahí abajo? ¡Y ahí arriba! ¡A ver, a ver, todos juntos! Amigos, esa misma energía esperamos de todo corazón Que de verdad la utilicemos juntos Pero ¿saben para qué? Para salvar nuestro planeta, chavos Estos premios fueron creados también para cuidar el medio ambiente Así que si tú eres joven, hoy hiciste un compromiso contigo, con nosotros y con la naturaleza ¡Venga! Los jóvenes son la neta del planeta Así es, Mayrin ¿Y saben qué? Vamos a ponernos todos de pie ¡Venga, a ver! ¡Allá arriba! ¡Todos, todos, todos! Todos de pie para recibir a este gran fenómeno de la música colombiana ¡Fonseja! ¡Fonseja!